¿Qué vas a construir ahora? Vamos a colocar un cofre sin... ¡GATO ESTÚPIDO! Y... ¡Ay! Ya vienen sus amiguitos aquí. Van a morir... Todos los que estén ahí adentro, sean niños, grandes o pequeños, no les importa. Van a morir porque necesito colocar mi cofre sin... Ahí está. ¿Qué vamos a hacer? No sé. Está vacío, por ahora. Mientras, vamos a estar aquí... Hierrito. Esto. ¿Qué vamos a guardar? Oh, esto. Esto. Se me es de cacao, cacao, cacao. Esta es la pólvora. Mineral de hierro. Y... ¿Qué más? No sé. Tengo seis. Se ocupan cuatro... De estas para hacer un bloque. Aquí. Pero ya tengo dos. Sí, perfecto. Puedo venir aquí. Un bloque de... Lana. Curiosamente, que estas arañas hacen lana. Vamos a sacar algo de madera. Tiene aquí. Y finalmente... Está, 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 está. ¡Uy! ¡Tá, está, está, está! ¡Tá, está! ¡Tá, está, está! ¡Tá, está! ¡Tá, está! ¡Tá, está! Tenemos una camita. Y ese color rojo lo podemos pintar con otras cosas como matar. Como con cactus Podemos hacer Otra zona Ahí está mi cerdito Aquí queda Mi cerdito Gracias ¿Dónde vamos a colocar la cama? La cama va a estar Aquí en un lado Aquí Bien cómodo Aquí Aquí Está por acá No podría andar Me Fuera Gracias No Ya se siente Ahí está Se le puedo dormir de noche No me importa Tengo una cama Y un cerdito Te quiero cerdito Ok Vamos a ver más carne de zombie Supongo Ah Ser el establo Aprovechando que estoy de día Voy a ser el establo Estúpido Este imbécil Ah Ups Qué imbécil soy Aquí Ups Aquí Se ven que Antes de hacer eso Vamos a sacar todo esto Porque me gusta tener Estas cositas de nieve Son lindas Son bien Cosas Ocupo 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 calabazas Para hacer eso Por cierto Lo que se hace Con estas Cosas de nieve Entiendo Ocupo calabazas Para eso No sé No sé No estoy comentando Nada No importa Porque estoy Encontré algo Bueno Un rastón ¿Dónde hará? Si quedo un gato Allá dentro No me importa Igual que en Half-Life Me voy a reír De todo lo malo Que hay Y con esto Mi cerrito Sigue aquí adentro Ihhh Espera Pausa Bien Bien Ah pues Lo voy a hacer aquí Para mi casa Bien Chiquitín Chiquitín No sé para que quite todo Ah saben que Si mejor lo voy a hacer Para que se vea bien guapo Mi casa Si Con un establo Este gato es estúpido Aléjense de mi Permítanme gracias Ahora ¿Cómo se crea Un establo? Tres Cuatro Uno Dos Tres Tres Cuatro Uno Dos Ah Epic Epic Wind Genius Soy A buscar Continuamos Voy a bajar aquí Un espacio Para la Pinche Perquita No podemos subirnos En estos tipos Porque son Entre comillas Se supone Son más altos Que un bloque normal Oh no me había fijado En esas cosas raras Que se van a los costados Bien Ahora Lo que hay que hacer Es una puerta Ahí Ahí no Mi cerrito Sigue aquí adentro Entonces Todo Bien Continuamos Juego Juego este Vamos a hacer una Ya Chance Vamos a hacer una puerta Para eso O sea no Se hacen Aquí creo Y Aquí Si así se hacen Las puertas Para los Lindos Establos Ahí está bien Linda Se activa Ahora Señor Cerdito Señor Cerdito Por Trillionésima vez Siéntase Atraído Por esto Por favor Por favor Ahora Quiero oír ¿Verdad? Bien Te voy a explicar Algo señor Cerdito ¿Qué quiere? Pan Pan Una Nieve Con nieve Cómo Ay Se me dio Bien Bien Necesito Algo Con qué Atraerlo No sé Con qué Atraerlo Tengo ni Idea Pero bien Vamos a guardar Nuestras cosas Mientras Para mientras También quiero hacer Un arco Por cierto Pero no sé Si tengo suficiente De lo que sea Que se ocupe Ya se me va a llenar Esto Bien Vamos a ¿Qué quiero construir? Ahorita quiero andar De leñador Otra vez Ah De piedra Para leñar un poco Ah Esto en el horno En el horno En el horno Aquí Necesito Permiso Gatos Estúpidos Carbón Gracias Carbón Pausa Ya volví Ahí Ahí está Bien Ya volví Volví al juego Ahora ¿Qué voy a hacer? Bien Aquí Tengo otra hacha ¿No? Bien Bien Lo que vamos a hacer Ahora es Cerro tras dos hachas Aquí Dos hachas Vamos a seguir Talando La El ecosistema De Minecraft Muérase Ya Gracias Aquí el ecosistema De Minecraft ¿Cómo? Está Trabajando Ahora Ah También quiero Mi cubeta Para ir a Quiero hacer Mi granja De Cerdos ¿Qué es? Adentro Quiero hacer Mi Mi granja De 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 ¿Cómo se llama Esta cosa? De trigo Tenemos agua Qué curioso Qué curioso Qué curioso Bien Quedó una corriente Extraña E ilógica Pero Para qué pensar En lugar de aparecer Aguas Donde aparece Más Pintura Azul Pero Vamos a guardarlo Bien Vamos a ir A Cazar árboles Si logro conseguir Otro cerdito Sería bueno Pero sí Los voy a reproducir No sé Si estos árboles Después dan más cacao Yo creo que no No sé Si se puede sembrar Las semillas de cacao Igual Vamos a salir Ay No tengo comida Olví de traer la comida Me voy a morir de hambre Ya dentro de poquito Vamos a Ya se va a anochecer Recibir a buscar Uno de esos lugares altos Árboles altos O dormir También es una opción Señor Cerdo Ahí está Gracias cerdo Usted no es tan Malo como los gatos Los gatos Ay no No es ahí Aquí Uno Dos Tres Ahí está Vamos a ver aquí Cuanto hierro tengo Un montón Un montón de hierro Ah por cierto El hierro Te dan Dos experiencias Cuando lo sacas Del horno También También 18 de hierro ¿Quién está haciendo De noche? Me voy a dormir Gracias Si lo puedes dormir De noche Pues si se han fijado Era de noche Así que ya es de día Está amaneciendo Esperen Me voy a dejar abierto Bueno sí Para que salgan los gatos Mi cerito Va a quedar ahí adentro Si está el señor gato Si algún gato no salió Pues escupa Ese gato imbécil La cuestión está En que si uno Duerme de noche No salen las cosas Que tendrían que salir Hay un enderman ahí Un enderman Ahí ahí Lo puedo ver La cuestión Si le voy a ver La cara Soy bien La distancia Y no me voltea A ver Bien Vamos a leñar Vamos a leñar Quiero se leñar Primero a este lugar ¿Por qué? ¿Por qué quiero leñar esto bien? Porque aparentemente Ya no dan más cacao Después No sé Ah y una cosa Por aquellos Por si Por si Pausa Ah ya volví Ah Se supone que la tienda Ya está cerrada Pero la gente siempre Regresa Que ahí Vendame un churro Vendame Un sorbete Así pasa Pero bueno Mejor Vendo algo Supongo Ok Estos árboles No nos dan manzanas No sé Qué tipo de manera Es esto No suelo Picarlos muy seguido Yo creo que no Que puedo ir Por eso es que no Me deja subir Ok Ahora sí Ya puedo subir Puedo subir Cosas Bien Llevo como una hora Según esto Pero es mucho menos Por las pauses Bien Esto fue Let's Play Minecraft Españoles Interdex Bye Gracias por ver Y todo Adiós 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 Adiós